Yo se lo estaba diciendo el otro día, que a mí ese trabajo me viene como anillo al dedo. Porque yo, a ver, lo que más exigen ahí, en ese trabajo, es tener la vista buena, a ver. Y tú sabes que lo que yo tengo por aquí es donde yo, ahí, para allá, yo me encargo más arriba y lo veo todo clarito, clarito, clarito. Y eso que, fíjate, todavía yo no tengo los vículos. ¡No, ni los va a tener! Te voy a decir, te voy a decir la verdad. No es que usted no los tenga. Esto así. ¿Los qué? Esto así de mirar los vículos, los vículares. Te voy a decir una cosa. Me hace falta que cuando vaya a hacer la acción de los binoculares, que se dé cuenta que tiene un chivo en la mano. ¡Ah! No, eso no es... Enséñale, enséñale al público. ¡Eso es un poema! Enséñale al público. ¡Eso es un poema! Ponga la mano aquí. Usted que me... Ponga la mano. No, la otra. Donde tiene el chivo, en la otra. Abra la mano. ¿Tú no abre la mano? ¿Estás oyendo que abre la mano? ¡Abre la mano! ¡No venga! Ciérrese aquí. Ciérrese aquí. Enfoque ahí. ¡Mire esto! Ni tú supieras dónde yo tenía metida esta mano ahora mismo. ¡Ah! ¡Tú no tienes idea! ¿Tú no me viste salir? Un momentico. Salín. Niño, que yo no veo. Yo no veo, coño. ¿Qué quiere él? Lleva cuatro horas ahí. Oye, cuando brinco allá atrás hace dos horas. Yo no veo. Respeto que yo le tengo a usted. ¡Fácil! No, no, traí, traí eso de agua y eso. Entonces nada. ¡Suscríbete a mí. ¡Sí!